Saludos mi Venezuela Soy oro por criollitos, para amantes de mi estilo, trae un bonito mensaje El público está pendiente del regalo que les traje Vengo trochando senderos, rendiendo pajonales Que bonito interactuar con este público que esta noche está presente Les traje mi versación y coplas resplandecientes Para mantener la onda y se sientan en ambientes Los muchachos del conjunto, cada uno con su instrumento Bien acoplado se le siente, mi magistral versación En todito va presente, quien baile saque pareja Que el joropo está caliente Música Álleme la camoruca, primo bulito Que usted es el hombre que sabe Que Gonzalito al suelo, con ganas de echar pa'lante Venciendo lo negativo, bien positivo y galante Virgen de la Coromoto, junto a ti la milagrosa Tu manto va en mi estandarte Con mi Cristo el Nazareno, Dios me regaló este arte De ser criollo y campesino, autor, músico y cantante Soy el propio parrandero Un jornalero del monte, un representante Siembra de yuca y maíz, ñame, limón y aguacates Quinchón, chocumo y naranja, lechosa, uyama y tomates Mi padre un agricultor, mi madre un ama de casa Gracias porque te esmeraste en darme una educación Correctamente nos criaste, sonrientes y educación Fuimos seis que levantaste Siempre las puertas abiertas Allá en Solano, pa' el que quiera visitarme Allá estamos a la orden, lo que tienes que llegarme Si me avisa o no me avisa, los momentos son iguales El campesino es atento dentro de sus aposentos No tienes que preguntarle Yo vengo de gente humilde y de buenos ideales Si no tienes un carro propio, llegué pagando pasajes Montañas de Bejuque Me cobigaste con paisaje y buen ambiente Le diste luz a mi vida con tu sol resplandeciente Y un cariño verdadero que se transmite en su gente Parque de la Boca Toma, el río Tirgo ha visitado Por turistas diariamente, que vienen a refrescarse Con aguas de tus vertientes, cuiden la naturaleza Que perdure para siempre Mi gente es lo más bonito, es lo más bello que mi cantar pudo dar Hoy he llegado dispuesto con mi cantar a alegrarles Demasiado de agradecido de su apoyo a mis cantares En todas las emisoras con equipos Que conforman finos programas radiales De este golpe en barrialao Reciban este homenaje Sigan pa'lante hermanitos Que el ya no vale unos reales Yo ya voy a despedirme Con sentimiento Pues no pienso encadenarme Permiso a los bailadores Y tú el que vino a escucharme Y al grupo que me acompaña Quiero pedir algo grande Una hemorragia de aplausos Porque ellos se lo merecen Y quiero felicitarles Ya me marcho pueblo mío Saludos voy a dejarte Se lo llevo en el alma mía Siempre por distintas partes